...el triunfo de la Universidad Católica gracias al gol de Oscar Lin, quien después se ha desempeñado como dirigente del club. El resultado, no obstante, terminó casi como una anécdota. ...el triunfo de la Universidad Católica. Daniel Silva, foul. Claro, el foul por parte de Calderón, una buena figura del encuentro, el número 7 de Racing Club. Es este niño que lleva al número 9 en la espalda. Va a probar Manuel Rojas, ahí no ven ustedes. ...de izquierda o derecha en su pantalla, la Universidad Católica que gana 1 a 0. Rojas. Sacó bien la defensa. Insiste Rojas. Puede ser otra vez. Palón muy alto, potente lanzamiento elevado. ...el triunfo de la izquierda. Manuel Rojas. Manuel Rojas. Gangas. Quintano. Arriaza. Gran jugada de Católica. Rojas. Buena jugada para Espinosa, puede venir el segundo. Se abrió Espinosa. Potente el tiro de Espinosa. Cuando esperaba bien colocado Arriaza por el sector izquierdo. Pero solo Arriaza. Ahí está Espinosa. ¡Vamos! La jugada de Berta quiso elevarla por sobre la defensa, pero quitó muy bien Oscar Linn. Y el lateral para Racing, que ha apurado bastante las acciones. Cuando Bordón hace el lateral, para el hombre recién entrado, Caldeiro. Avanza de Gallego con un tiro largo para la derecha. Muñiz. Arriaza colaborando muy bien con la defensa. Es hombre veloz para el contragolpe. Otra vez Muñiz. Cuidado que está Carrasco para recibir y rematar. Sergio. Sí. El cambio de la Universidad Católica se va a Toninho, el número 9. Y es reemplazado por el 16, Héctor Franchino. ¡Vamos! Avanzando en el medio campo el jugador Berta. Para Bordón. Pega bien Católica defendiendo su triunfo y atacando ahora. Gana 1 a 0. Gran jugada de contragolpe. Ahí va Espinosa. Descolgado un hombre por la izquierda. Peligoto Barriaza va a rematar. Al penal. Penal. Lanzamiento desde el punto blanco que favorece a la Católica. Fue fauleado el club del equipo de la Católica. Berta el número 5. Vamos a ver la repetición. Se descuelga Espinosa. El centro para Arriaza. Bajó muy bien primera instancia con la pierna izquierda. Iba a rematar cuando fue trabado. Había salido muy bien el arquero. Si no interviene en defensa de Racing. Hubiera sido muy posible que el arquero hubiera controlado esa pelota. Falta penal. Repetimos desde otro sector. Que bien la bajó y la amagó con la izquierda. Y el foul de Berta. Y el penal que sin dilación marcó el árbitro del encuentro. La pelota fuera. Perdió ocasión la Universidad Católica. Potente tiro de Rojas que no tomó distancia. Se paró frente a la pelota. Y el jugador internacional. Número 10 de la selección. Vean ustedes. Remata. Desviado. Y al otro sector cuando tenía todo el arco a su merced. Ya que se había engañado el arquero. Universidad Católica de Chile. Televisión. Pérez con el número 3. Y ahora lo pisa. Y ahora lo pisó. Sin pelota. Sin pelota. Sin pelota Berta. Expulsado. Sí señor. Se van a las manos. Se van a las manos. Qué lamentable. Es increíble la actitud de Berta. Bueno. Nuestro deber informativo es brindar a ustedes. Estas escenas que no quisiéramos que salieran a través de Universidad Católica de Chile Televisión. Los micrófonos de luego los hemos cortado automáticamente para que no escuchen las expresiones. Pero fue realmente merecedor de tarjeta roja. Dos tarjetas rojas quizás. Ese hombre Berta. Que hace mucho rato ya estaba dando puntapiés. Habíamos dicho. No se querían conformar con la derrota los hombres de Racing Club. Que han jugado bien al fútbol. Pero en esto de la corrección Julio han estado bastante distantes de lo que es ser un deportista. La inconducta de los jugadores visitantes. Esperó que viniera Finosa. No se preocupó con la jugada. Fue directamente al hombre. Ahí lo estamos mostrando. Nosotros no tomamos partido aquí de nacionalidad. Y ahora esta reyerta provocada por la infracción descalificadora de Berta. Hemos visto en primera plana y en imagen. Parece que hay tarjeta roja para Lin. El capitán del conjunto de la Universidad Católica. Esa fue la expresión porque vimos sacar otra vez tarjeta roja. Y no era repetición. Se produjo recién y en directo. Mientras se está conversando Quintano con el árbitro. Pero ¿por qué va a salir Lin? Me pregunto yo. Si después en el incidente participaron muchos. Hay un jugador de medias caídas del equipo Racing que entró en el segundo tiempo. Que fue el hombre que persiguió a todo el mundo a puntapiés. ¿Cómo va a seguir en la cancha? Sencillamente el juez es un pusilánime. Y lo digo con todas sus letras. Ha tenido el temor de dejar la inferioridad numérica al equipo argentino. Y ha expulsado a Lin. Pregúntele por favor, Pablo, si es posible. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo expulsa? Bueno, Julio. La verdad que no quiere hablar. No quiere hablar. Oscar, vamos a tratar de acercarnos acá. Oscar. Oscar. Se cierran los cuatro hombres de defensa de Racing. Rojas. Más experimentado. Gran jugada para Riaza. Se le escapa la pelota al delantero. Y no era Riaza, sino que era tranquilo. Va sacando la pelota Racing en los últimos instantes del encuentro. El árbitro lo dio por finalizado. No descontó. 45 minutos. 25 segundos. Ganó el equipo de Universidad Católica. Triunfo internacional amistoso. Católica 1. Gol.